¿Saben ustedes que Sernauto, la industria de componentes para automoción española, es uno de los motores, siempre decimos que es uno de los principales motores del sector en este país? Bueno, pues ha presentado una agenda estratégica hasta 2025 y para que nos la comente tenemos con nosotros a su director general, a José Portilla. Hola José, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días y buenas tardes. Buenas tardes, sí, es una hora conflictiva, ya te lo digo yo. Lo es, lo es, lo es, se tira a cerrar. ¿Has comido o no? Es hora conflictiva. Todavía, pero que todavía tendrás como siempre. Muchas gracias. José, vamos a desgranar un poquito esta agenda estratégica y el porqué de presentar ahora esta agenda estratégica. Vamos a empezar por el principio, que es el porqué, y luego la vamos a ir desgranando punto a punto. Bueno, el porqué, fundamentalmente, es tira en una razón. Nosotros teníamos una agenda estratégica con un horizonte que finalizaba en el año 2020. Afortunadamente, podemos decir que con el esfuerzo, la creatividad y los niveles de inversión del sector, pues se cumplieron los objetivos que definía esa agenda. Y terminado ese calendario temporal, pues obviamente deberíamos iniciar otro. Y esa es la razón por la que hemos estado trabajando este último año en EPICOMS, activamente en definir esa agenda estratégica para el periodo 2025 y que sirva como... ...a derrota de cara a la recuperación de la pandemia y a la transformación industrial y tecnológica. 23 medidas tiene esta agenda, ¿vale?, de ayuda a la oferta, a la demanda, encuadradas en cinco principales ejes de actuación, mercado, inversión, regulación, fiscalidad y, por supuesto, el IMAGD más I y el talento. Cuéntame qué vais a... o qué comprometéis y qué pedís en cada uno de estos ámbitos de esta agenda estratégica. Bueno, el ejercicio que hemos hecho parte de dos claves importantes que están, digamos, definiendo esta transición en la que estamos impudidos en el sector de automoción y, por lo tanto, también en el sector de componentes, que es la descarbonización y la electrificación. Y esta agenda lo que hemos recogido son las tendencias del sector, ¿no?, dentro de esas claves acabo de comentar, que son la nueva movilidad, la electrificación, la automatización y la digitalización, ¿vale? Y por eso, partiendo de esos cinco ejes que comentabas de mercado, inversión, fiscalidad y regulación, más de más y talento, desarrollamos estas 23 medidas. Al final, creemos que pueden ser... que pueden efectivamente ser una herramienta válida y positiva y que nos permita, pues, crecer. Estamos planteando unos escenarios de crecimiento en facturación en los próximos cinco años de en torno al 10 al 11%, poder, asimismo, incrementar las exportaciones en torno al 10% también y el empleo de los 365.000 empleos directos y directos, pues, poder alcanzar los 400.000 empleos. No, no dejan de ser, pues, eso, una serie de medidas que creemos que pueden reforzar esta estrategia país. Y como sector de automoción, venimos demandando a la administración en un esquema de colaboración público-privada y que permita a las empresas avanzar, sobre todo, en mantener y en impulsar su competitividad y, desde luego, manteniendo este esquema que tenemos siempre presente, ¿no?, de la sostenibilidad, pero que siempre el sector, y esto lo he defendido aquí en estos micrófonos ante tus oyentes, Chimo, esa sostenibilidad tiene que ser no solamente medioambiental, sino también que tiene que ser económica y social. Es cierto porque, si bien partimos de unos nuevos condicionamientos, de una... hay que... este plan estratégico se presenta en un momento en que hay que recuperarse de esta pandemia y hay que afrontar esa revolución industrial y tecnológica de la que tú hablabas y de la que venimos hablando hace tanto tiempo, pero además me encanta una de las slides que cuando recibió el plan estratégico me llamó mucho la atención porque es muy visual, en la que hablaba de esos 365.000 empleados, de los 36.000 millones de euros de facturación y de los 4.900 millones de euros de aportación a las arcas fiscales, pero también de esos posibles... de esos posibles problemas que puede tener el sector como un entorno de menor volumen y rentabilidad, es decir, ahora mismo tenemos un mercado más pequeño y más competido, una mayor presión regulatoria y, bueno, unas mayores exigencias como es para poder competir aquí. Tenéis que invertir más en IMAX de Masí, en ese MADE que tú nos decías antes, pero también es verdad que siempre habéis destacado por estas inversiones. Pero, bueno, profundizando y pulsando la palanca de la IMAX de Masí y la innovación, ¿no? Si nuestros oyentes lo recuerdan y nos han salido en algún otro momento, ninguna de las factorías de vehículos presentes en España es de capital extranjero, los centros de división están fuera de las fronteras de nuestro territorio nacional y, por lo tanto, nuestras empresas, los fabricantes de componentes, tienen que ofrecer ventajas competitivas, ¿no? Y por eso, además de esa inversión en IMAX de Masí y en otro tipo de inversiones productivas, entendemos que estas herramientas, esta palanca de esta agenda estratégica pueda servir de utilidad en paralelo y dentro de esa colaboración público-privada que antes comentaba, pues nosotros lo que pedimos, y contestando a tu pregunta, Chimo, es que nos parecen estupendas para activar el mercado las ayudas a la demanda a través de esos programas MOVS o RENOVE para fomentar la renovación del parque con los nuevos vehículos de bajas y de remisiones, con una fiscalidad favorable, pero entendemos que hay otra pata tan importante como esta de ayudar a la demanda, que es ayudar a la oferta, ¿no? Esto implica incentivar a la oferta mediante ayudas al desarrollo de la industria, inversiones en infraestructura, por supuesto, y un apoyo con esa bonificación fiscal que venimos solicitando, que se haga un paso en el plan de impulso de la cadena de valor, pero que entendemos que hay que seguir profundizando para posibilitar que sigamos invirtiendo ni más de más y seguir manteniendo esta ventaja competitiva para que los que toman estas decisiones pues sigan considerando a España como un sector amigo del automóvil. Eso implica también un entorno regulatorio estable y atractivo. Yo añado lo de estable a vuestro atractivo porque creo que es fundamental y un fomento mayor de la economía circular con un ecosistema industrial colaborativo. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho si queremos seguir atrayendo inversiones y si queremos que nuestras empresas sean competitivas a la hora de afrontar inversiones, ¿verdad? Así es. Las medidas del plan están monitadas a garantizar el liderazgo mundial de España en el sector de automoción a través de estas palacas que acabas de comentar en el entorno regulatorio. Es fundamental para eliminar incertidumbre en un momento determinado y facilitar que aquellos decisores, los fabricantes de vehículos, nuestros clientes, de ponérselo muy fácil para que puedan argumentar entre sus consejos de administración, sus comités de dirección respectivos, pues que España es un país estupendo para invertir, que hay una fuerza laboral muy bien preparada y muy comprometida y que el entorno regulatorio pues acompaña, ¿no? Y por eso, pues, seguiremos manteniendo la interlocución que es estupenda y fluida con nuestro Ministerio Natural, que es el Ministerio de Industria, con la Ministra Maroto, con el Secretario General de Industria, con el Secretario General de Industria, con otros departamentos ministeriales también para seguir tratando, pues, las necesidades del sector siempre con un ejercicio de responsabilidad y entendiendo que lo que planteamos son medidas de sentido común y que lo que permiten, lo que persiguen es mantener la competitividad y a la postre, pues, seguir generando bienestar, riqueza y empleo para el conjunto de la sociedad y la economía española. A mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención, pero que creo que son fundamentales para cualquier planteamiento de futuro y que yo creo que ahora, más que nunca, nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos con ella, que es tener una industria innovadora donde las empresas adheridas a Sernauto, Doife, que destacan, porque son las que más dedican en este país, prácticamente al Inmal de Masí, pero además de eso, de potenciar el Inmal de Masí, hay que potenciar y atraer el talento, ¿verdad?, a nuestro sector. ¿Qué tenemos que hacer para salir de esta crisis fortalecidos en esos dos puntos, que yo creo que son la clave para poder desarrollar todos los demás? Bueno, el tema de la Inmal de Masí creo que lo he comentado, como digo, es interesante o consideramos importante que... Pero tendría que haber ayudas a la Inmal de Masí o a las innovaciones fiscales o alguna forma de que colaboremos con que las empresas gasten en este capítulo. Exacto, al final, el que se apoye o haya una modificación fiscal, lo que va a hacer es que el mayor número de empresas van a animarse a valorizar ese tipo de inversión en la Inmal de Masí. Es que, perdona, José, pero estoy un poco cansado de decir que en España hay que apoyar la Inmal de Masí. No, oiga, apóyela, apóye que las empresas puedan tener una parte de su capital invertido en Inmal de Masí de manera constante y recurrente. Bueno, ahí estamos totalmente de acuerdo. Es nuestro caballo de batalla y nuestro mensaje mantra de manera permanente en todas nuestras reuniones y todos nuestros documentos de trabajo. Y en este caso, por supuesto, no podría ser de otra manera en la agenda estratégica para el 2025, ¿no? Entonces, ahí seguiremos peleando y dando la batalla. Entendemos que hay sensibilidad en este aspecto por parte del gobierno y del Ministerio de Industria, pero lo que hace falta es, bueno, pues vamos a ir poniendo en blanco sobre negro e ir, digamos, poniendo en marcha otros incentivos directamente relacionados con la Inversión en Inmal de Masí, como están haciendo nuestros competidores europeos, como puede ser en Francia o en Alemania. Y eso haría posible, esa atracción de talento, ahí quería yo llegar. Exacto, la segunda parte, Chimo. A ver, nosotros ya llevamos tiempo diciendo el sector automóvil en su conjunto, desde luego los fabricantes de componentes, la importancia de la formación dual, tanto la formación profesional como la universitaria. Hay proyectos europeos en los que estamos involucrados, estamos ya trabajando con la Administración en tratar de definir una serie de, digamos, de mapas de nuevas profesiones y de nuevas cualificaciones y, por supuesto, pues hay que trabajar indudablemente, primero, fomentar ese talento a través del upper skilling y de fresh skilling, ¿no?, de la, digamos, de la actualización de los conocimientos y de aquellos, a lo mejor, trabajadores de más elevada edad pues que puedan adquirir otro tipo de competencias, nuevas competencias que ya están siendo demandadas y que van a ser demandadas en el futuro. Y ese, el trabajar junto con la Administración, las empresas y también lo que es la parte, las universidades y los centros de formación profesional en construir conjuntamente ese mapa de necesidades profesionales para que empiecen ya los chavales ya a poder ya meterse en esos estudios y porque esto va muy rápido, como bien sabes, el mundo avanza a marchas forzadas, en concreto el sector de automoción, que es un exponente de ello y tenemos que ir enfrentando las bases de las necesidades, ya no digo futuras, sino en el corto plazo y que ya está surgiendo. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, José Portilla. Nos quedan muchos temas por abordar, otro de ellos sería ese polo industrial que podemos hacer en España gracias a nuestras posibilidades mineras. Pero bueno, como hablamos recurrentemente y lo vamos a hacer muy frecuentemente durante este 2021, estaremos sin duda hablando de todo ello y de cómo se puede aplicar e incorporar todas esas medidas a este plan. Muchísimas gracias. Una nueva guía para un sector fundamental para la economía española, con lo cual os agradecemos el trabajo y ya sabes que le iremos decranando poquito a poquito aunque este ha sido una primera aproximación. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés siempre en el sector de componentes, Chimo Yen y Enser Nauto y un abrazo muy fuerte para ti y todos tus oyentes. Muchas gracias, José. Un abrazo. Hasta pronto. Chimo Yen. 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 Chimo Yen.